Vamos a ver el sistema vestibular. El sistema vestibular puede ser vestíbulo espinal o vestíbulo cerebeloso, depende en qué parte del sistema estemos. El sistema vestibular nos va a servir para el movimiento, para coordinar los movimientos finos o también los movimientos del ojo cuando estamos moviendo la cabeza o el tronco o los movimientos del tronco o la cabeza o así. Entonces, las primeras neuronas van a estar en el núcleo vestibular, del núcleo vestibular perdón, del ganglio vestibular, ganglio vestibular y del ganglio vestibular pasan al núcleo vestibular. De aquí pasan al cerebelo, cerebelo, a través de los pedónculos cerebelosos inferiores y estas acciones entran como mousy fibers. Entonces llegan a las células granulares y de las células granulares a las células de Purkinje, liberando las células granulares de glutamato. Las células de Purkinje, específicamente en el óvulo flóculo nodular, pasan hacia el núcleo profundo fastigio que está en la vermis del cerebelo y las células de Purkinje también mandan acciones de regreso hacia el núcleo vestibular. Luego, acciones que salen desde el núcleo fastigio regresan al núcleo vestibular. Esta salida del cerebelo es otra vez a través de los pedónculos cerebelosos inferiores. Entonces entran y salen, ambos por los pedónculos cerebelosos inferiores. Y sí, son excepciones a fondo dicen. Así que las salidas del cerebelo son por el pedónculo cerebeloso superior. Sí, pero hay excepciones, como son estas y la del espino cerebeloso, el que viene del núcleo de Clark, esa también fue una excepción. Bueno, entonces aquí del núcleo vestibular. Ahora, acciones del núcleo vestibular pueden ascender, ascender o pueden descender. Si descienden, van a formar los tractos vestíbuloespinales, ventral y lateral. Y estos inervan a motoneuronas inferiores, o sea, llegan a las excepciones anteriores. Las motoneuronas que salgan llevan inervación principalmente a los músculos extensores. Ok, de acá tenemos, tenemos, estas acciones forman el fascículo longitudinal medial, que llegan a los núcleos del 3, el 4 y el 6, de los pares craniales. Y ya estos van a mover los músculos del ojo. Específicamente en otro video vamos a ver la vista conjugada, que tiene que ver con esto. La vida de los ojos de muñeca, que es hacer la vista conjugada y todo eso, lo que está probando es como la integración entre el núcleo vestibular, que está como en el vulvo rejido, en la médula ablongada más o menos, en la unión con tu cerebelosa más o menos, el punto vulvar y los núcleos del 3 y el 4, y el 3 y el 4, que están en el mesencefalo. Ok, siguiente es, si un paciente tiene, tiene sus brazos, o sea, si un paciente con daño neuronal, a estructuras neuronales, que tenga una postura extensora, o sea, brazos y piernas extendidas, eso va a ser por daño a estructuras neuronales sin oposición a esta vía. Esta vía va a estar íntegra y por eso tiene postura extensiva o extensora, que va a ser esta. Ahorita regresamos a esto, vamos a ver, bueno, esto fue para...